Cuando hablamos de liderar el progreso con responsabilidad, no solo estamos hablando de camiones, buses o motores. Nos referimos al mundo, porque sabemos que las decisiones que tomamos hoy y los cambios que aceleramos definen el mundo en el que viviremos mañana. En Volvo, la seguridad siempre ha sido nuestro norte. Cuando inventamos el cinturón de seguridad de tres puntas, avanzamos hacia un futuro más seguro para conductores y pasajeros. Y cuando liberamos su patente a la industria, abrimos las puertas de ese futuro para el mundo. Cuando lanzamos nuestro compromiso de cero accidentes y emisiones, imaginamos un futuro más humano y sustentable para todos, porque siempre hemos movido los límites. Y hemos recorrido caminos mucho más grandes que nuestra propia compañía. Avanzamos allanando el camino hacia un futuro mejor para la humanidad. Es lo que venimos haciendo hace 95 años, transformando nuestros valores en acciones que hacen historia. que cambian nuestra forma de conducir en carreteras y ciudades. Que salvan vidas. Por eso, cuando hablamos del futuro, estamos hablando del futuro de los conductores, del futuro de los peatones, del futuro del planeta y de todos quienes comparten o serán impactados por nuestros valores y acciones. Por un futuro más seguro. Por un futuro más sustentable. Por un futuro más humano. Por un futuro más Volvo.